¿Cómo es que aves van a ti cuando estás justo aquí? Junto a ti están ahí como yo ¿Cómo es que estrellas bajan ya con solo tu andar? Junto a ti están ahí como yo En el día en que naciste ángeles se unieron y crearon ese sueño que eres tú Con polvo lunar de estrellas crearon tu cabello y ojos de azul Ese es el por qué ellos van Tras de ti, ¿dónde vas? Junto a ti están ahí como yo Junto a ti